Pa' quedarte en la calle, tirada y perdida, perdiendo tu vida. Y yo te dije, piensa lo que dices, no ves que en la vida eres como tu pido. Cuando sube siempre siente bonita, pero cuando baja, eso duele el mundo. Y a lo ver, hoy te encuentro perdida, perdiendo tu vida, y hoy contento. Que el cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Oh, 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 oh. Yo te pica, me agrada a ti, y quieras desear, mirar con la suerte. Pero si, mi vida agradecí, si en estos momentos me llevan a poder. Y a lo ver, hoy te encuentro perdida, perdiendo tu vida. Y a lo ver, hoy te encuentro perdida, perdiendo tu vida. Y a lo ver, hoy te encuentro perdida, y que de repente se lo lleve el viento. Y a lo ver, hoy te encuentro perdida, perdiendo tu vida.